Pues fíjate, si me abren la calle por aquí, podría bajar directamente hasta el semáforo por Joaquín Ibarra. Y como traigo aquí a mi nieto la escuela de música y con el centro cívico aquí al lado, me voy a exposiciones. Y encima, qué vistas hay desde aquí del palacio. Es que esto era la entrada principal. Aquí había una plaza con una fuente. Ahora, ¿qué hay? Un terreno con coches aquí aparcados. Esta, esta es la plaza. Es que aquí podemos hacer conciertos, las asambleas de vecinos, el cine al aire libre que hacen en otros barrios. Vamos, hacernos con espacio público. Pues este paseo de aquí estaría muy bien aprovecharlo para cualquier tipo de actividad, mercados de artesanía, feria del libro. Y encima, al fondo está el centro cívico. Yo cuando busco a la niña a la salida, me puedo quedar esperando con los otros padres y compartir un rato mientras los niños juegan, ¿sabes lo que te digo? Qué guay, porque así después del cole puedo quedar con mis amigos a hacer skate.